Ahora nos acompaña en el estudio Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para analizar la situación que sufre el país y las violaciones a los derechos humanos. Gracias Gonzalo por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Gonzalo, me contabas de que ustedes han actualizado el listado de muertos en Nicaragua en estos 54 días de crisis. Elevan ya la cifra a 141 personas. Así es, dolorosamente 141, sin tener verificado los sucesos, la violencia, el terror del Estado. Contra poblaciones en el norte del país, incluyendo las maderas, que todavía hoy, momentos antes de este encuentro, nos hemos estado comunicando con ellos, están asediados, tienen un estado de sitio por las fuerzas paramilitares o parapoliciales con tropas de la Policía Nacional y más lo que ha sucedido también en la tarde, en la noche y en lo que va del día en los barrios orientales. Los barrios orientales de Managua amanecieron hoy asediados por puestas del Frente Sandinista. Hemos visto videos en redes sociales donde, además de oficiales y de turbas del Frente Sandinista, hay personas con armas disparando en estos barrios. ¿Cuál es la lectura que hacen de ustedes del cenita de este ataque? En los barrios orientales, que están incluso en lo que es la pista de la resistencia, como decía, como la pista de resistencia, como en reconocimiento de lo que fue los duros enfrentamientos de hace 39 años. Todos esos barrios, no menos de media docena de barrios, desde la pista del Dorado, el San Cristóbal, el María Auxiliadora, la zona del Paradisito, la Reynaga, el Edén y hasta el barrio Costa Rica. María Auxiliadora, si se me quedaba, que incluso nos informaban porque hay parientes de personas caídas y unas familias que están golpeadas. Todos esos actores, familias de gente caída, esos barrios se levantaron, hicieron barricadas, sus tranques, después del recorrido que hiciéramos y que incluso el cenite acompañó a una caravana realmente de La Paz. Y la gente salió en los barrios orientales, incluyendo estos barrios, y salió masivamente a saludar la caravana. Y se interpreta claramente como una respuesta desde el estado de terror, como un castigo. Un castigo y como una señal tan violenta, dispuesto a matar a quien sea. Porque incluso aparece en las imágenes, aparece un tipo de civil que todas las luces, es una persona, un agente del estado, por lo menos completamente consentido. Se ve en un fondo de policía nacional de un tipo con un rifle francotirador. No sé si lo viste en la imagen, está circulando eso impunemente en la luz del día. O sea, y están de nuevo acechando criminalmente para imponer el terror y matando gente francotiradores también. Hablemos precisamente de este tema. Una de las principales denuncias que ha hecho la población y que ha quedado registrada tanto en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el que preparó Amnistía Internacional y como lo que ustedes como Centro de Derechos Humanos han reportado es el uso de fuerzas parapoliciales para reprimir a la población que pacíficamente exige la salida del gobierno del presidente Daniel Ortega. Una de las recomendaciones de la CIDH era precisamente de que se desmantelara estos grupos. La iglesia también lo ha pedido, pero el gobierno no lo ha hecho. El presidente Ortega no ha dado esa orden. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Por qué utilizar a estos parapolicías? Para policías, como se les quiera denominar, porque así los denomina la Comisión Interamericana. Nosotros popularmente los conocemos como fuerzas de choque, como paramilitares. La verdad es que ninguna institución del Estado, y particularmente quienes controlan las armas, porque aquí hay que dejar un establecido claramente. El ACA es el que es más visible. Los fusiles de guerra son controlados por las dos instituciones fundamentales de este país armado. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Son las fuerzas constitucionalmente establecidas, que anden operando ciudadanos particulares, sean ciudadanos particulares o pertenezcan a organizaciones, o sean veteranos de guerra, que actúan no solo como cobardes, porque tú encuentras desarmados. Esas fuerzas están permitidas por el Estado y operan exactamente junto con las fuerzas del Estado. Y ninguna institución que controla esas armas, fusiles de guerra, ninguna institución está exonerada de responsabilidad. Ninguna de las dos instituciones fundamentales. Y esto se lo señalamos, ¿por qué? Porque el Ejército de Nicaragua, en el campo, que nos presentaba, incluso en el libro blanco, una cantidad, junto con la Policía Nacional, matando gente. ¿Y cuál era el argumento? Andaban armados y andaban con, sea fusiles hasta el 22, copetas o el ACA, fusiles de guerra. Y a esa gente, bajo el argumento de delincuencia común, las mataban. Las mataban, ni siquiera era operativo combinado, policía y el Ejército para desarmarlas. ¿Cómo se explica que aquí impunemente anden civiles con armas de guerra? Inclusive como los que aparecen impunemente operando con francotiradores. Que por lo demás, como el del estadio, en los diferentes lugares, ahorita en la madera, uno de los dirigentes comunitarios que andan huyendo, por lo que están haciendo, nos decía que a una altura del desmadera estaba ubicado un francotirador. O sea, y francotiradores que utilizan fusiles, ¿qué tipo de fusiles? El del estadio que se identifica el día de la masacre, el 30 de mayo. Sus fusiles son de alta precisión. Alta precisión y potencia. ¿Quién tiene control sobre esos fusiles de guerra? Y de alta precisión. Entonces, los únicos que controlan eso, porque tenemos que hablar de inventarios de ACA, como incluso los que aparecen en Estelí, grupos con fusiles de guerra, paseándose por las calles de Estelí en estos días y poniendo terror. ¿Quiénes son esos? Son policías vestidos de civil, actuando como paras. Al final de cuentas, es personas que andan fusiles de guerra sin control del Estado. Y el Estado tiene que esclarecer el por qué está utilizando a estos grupos armados para atacar a una población civil que protesta de forma pacífica y que está indefensa. Además, hemos visto a estos paramilitares prácticamente imponer un estado de sitio, de toque en la capital, en Managua. A partir de las 6 de la tarde, varias zonas de esta ciudad se convierten en lugares fantasmas. La población tiene miedo a salir. Hoy por la mañana fue herida una trabajadora de la librería Ispamer mientras estaba haciendo sus trabajos de limpieza afuera del edificio. Pasaron unos motorizados, según la denuncia que ha hecho el propietario de Ispamer, le dispararon y esta joven está grave en un hospital de la capital. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Qué explicación tiene que dar a la población sobre el uso de estas patrullas clandestinas prácticamente? Sí, el Estado está totalmente comprometido porque esas operaciones responden a una estructura criminal, sean como sean, de qué fuerza armada pertenece, sea la policía o lo que sea. No hay manera de justificación, son expresiones del Estado para imponer terror y, en el caso concreto, indiscriminadamente, porque atentan contra la integridad de esas trabajadoras. Es en el Ispamer. Sabemos que Ispamer ha sido un centro de pensamiento, de expresión, ¿verdad? Y entonces, pero han atentado contra una trabajadora. Entonces, obviamente, hay represión indiscriminada, pero también hay represión selectiva. Te comparto al respecto que en la comunicación urgente que estaban haciendo pobladores, que incluso están escondidos en sus casas, nos denunciaban que una secretaria política de la comunidad, o sea, haciendo el papel de delatora, con lista, para ir señalando en lo que sería una operación limpieza casa a casa, en una cacería, en el caso de las maderas. Entonces, obviamente, todo esto es la lógica desde la pirámide de los supremos responsables de esta matanza. Y eso responde a esa lógica de una estructura criminal y a cómo se vistan. Porque incluso la gente los identifica, a veces, con las botas militares, con los vestidos, que los identifica como agentes del Estado. Pero cómo se transformen, a cómo se pongan el tipo de vestimenta que anden, es agente del Estado. Y ahí quiero llevar un planteamiento. Ayer circulaba un supuesto, una persona que aparece con un aca, ¿verdad? Simulando o haciendo una actuación en la que se están tomando cévaco. No sé si lo viste. No sé si lo viste. Allí tienen el mensaje para aparecer, y seguramente sí, para forzarla, que el ejército oficialmente aparezca frente a una fuerza que tiene... ¿Eso qué significa? Que ahí sí vamos a tener inmediatamente... Porque además, ahí hay un mensaje de manipulación, de querer justificar una presencia del ejército. Pero vamos a esperar que se desarmen a esas personas hasta que aparezca un fusil enderezado contra estas fuerzas criminales. Eso no puede estar pasando. Porque dicho sea de paso, y hay que dejarlo claro, de los 140 y una personas que incluyen agentes, nosotros incluimos a los agentes de la policía. Pero los que no son agentes de la policía, los que son manifestantes, que son la totalidad o la casi totalidad, ninguno ha sido asesinado con un fusil en la mano. Ninguno. Cuando aparezcan con fusil en la mano, incluso hay que someterlo a sospecha. Ahora, hay otro tema que también está inquietando a la población, y que tiene que ver, también está relacionado con el tema de los parapoliciales o paramilitares, estos grupos irregulares armados por el Estado. Y es las denuncias que se han dado de secuestro, también detenciones ilegales y hasta de tortura. ¿Qué conocimiento tienen ustedes? Así es, así ha sido, incluso también sabemos que hay personas que han sido detenidas de parte de ellos, fuerzas de choque, o para eso es para, y también hay agentes de la policía que han sido capturados. Y ahí hay que hacer una distinción, sea cual sea, cuando se capture a policía o capture para, el comportamiento de quienes están en la protesta debe ser al máximo, controlar las emociones para no repetir los patrones nefastos de tortura. En general, los agentes del Estado, sea en el Chipote, el Sistema Penitenciario, en las unidades policiales, en Masaya, en los diferentes departamentos que han sometido a terror a la gente, la tónica ha sido tortura física y psicológica, ¿verdad? Eso ha sido en general, desde que comenzó el estado de terror a partir del 18 de abril. Eso ha sido así. Y entonces nosotros tenemos conocimiento de eso. Pero hay cosas, Carlos, que son crímenes ilimitados. Nosotros cuando estuvimos documentando en Chinandega los últimos muertos, cuando ya está el señor, tenemos de presidente, ¿verdad?, el dictador, que pidió tiempo para reflexionar, ya estaban matando en Chinandega a la estudiante del UNAM, para que los heridos no llegaran a la clínica de Moxa, se tomaron las zonas de acceso, policías y paramilitares y parapoliciales, para que no fueran auxiliados, no fueran asistidos. O sea, acciones de terror y criminalidad de orden internacional, no es solo ese tema, que son delitos internacionales, la tortura. O sea, también el que no se asista a los heridos. ¿Ustedes han tenido denuncias específicas de tortura? Por supuesto. Y desde cuando comenzaron los primeros detenidos, que fueron centenares, que los dejaron en la calle, el sistema penitenciario los tiró en la carretera y los encontramos nosotros. Que la gente luego los bautizó con cariño como los pelones. Claro, incluso nosotros también nos peloneamos en solidaridad con ellos, porque el método de tortura ha sido utilizado desde que, bueno, ha sido hereditado, porque en esta dictadura nosotros tenemos documentado 11 años de sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos, que incluyen asesinatos, ejecuciones cometidas por agentes del Estado, por paramilitares o parapoliciales, y también ahora hereditados en estos días de cincuenta y tantos días de represión y terror. Hay también un tema que nos incumbe específicamente nosotros, los periodistas, que tiene que ver con agresiones a reporteros que están haciendo su trabajo, están cumpliendo con la labor de informar a la población. En este caso específico me refiero a José Garay, periodista del diario La Prensa. Él denunció que dos individuos, uno de ellos fue identificado, lo identificó él como miembro de la juventud sandinista de su zona, entraron con tubos y machetes, lo asaltaron, lo golpearon, le robaron y le hicieron una advertencia. Es decir, que él vincula el caso directamente, que no era pues un robo, sino que lo están agrediendo por ser periodista. Así es, como la misma que le están aplicando a la ciudadanía, que como valorábamos, como un castigo. Esto es una doble... cuando te torturan, cuando te torturan un agente o un para, te torturan por castigo por lo que andás haciendo. En el caso de los periodistas, particularmente los periodistas que están contando lo que está sucediendo, que están contribuyendo a que se conozca la verdad, se da como castigo. Y la tortura para cuando se pretende sacar información. Entonces, en ese sentido se parecen, ¿no? Es el método de terror y de castigo por lo que andés haciendo, para que hagas o no lo sigas haciendo. Pero también, por la mañana supimos que un colega tuyo, entiendo que fotógrafo internacional, algo le había pasado. Le robaron un equipo también mientras hacía una cobertura de este asedio, Manau. No sé, yo logré ver ahora una imagen antes de entrar acá a alguien que le están despojando de todo, de su pechera, con todos los equipamientos. Y eso ha ocurrido desde el 18 de abril, cuando estallaron las manifestaciones. Recordemos que en Camino de Oriente fueron agredidos varios periodistas, incluyendo a Julio López de Onda Local, mi colega de Confidencial, Carlos Herrera, fotógrafo, también el fotógrafo de la agencia AP, Alfredo Zúñiga. Ahí estábamos nosotros, porque tuvimos la oportunidad con el equipo de CENIT en la rotonda, Jean Paul Jenny, 18 de abril, además de haber desatado terror con los de Camino de Oriente, nosotros alcanzamos a estar con el equipo de CENIT que andábamos y tuvimos la oportunidad de vivir esos momentos duros y que atacaron al periodista, robaron equipos, atacaron, golpearon la integridad y robaron equipos. La ola de terror es contra la población y contra colegas tuyos que se convierten con ese ejercicio de alto riesgo a costa de su propia vida, como la del periodista Ángel Gaona, por contar la verdad también, porque conozcamos la verdad, sin los medios de comunicación, sin la multiplicada labor de los teléfonos que ustedes también pasan por verificar esa información, particularmente la de ustedes, los periodistas, por decir eso es que atentan contra su integridad y por eso se los roban, porque además de asesinos son ladrones, policías y paramilitares. Pero yo quiero aprovechar un llamado de algo para que se multiplique lo que está pasando, Carlos, un llamado a los policías, que lo hemos abordado desde el inicio, el llamado a los policías que no se han sumado a acatar la orden de disparar, de reprimir injustificadamente, para que renuncien y denuncien, un llamado para que se multipliquen los policías, que dejen solo a esta dictadura sangrienta y que no sigan acatando a sus mandos, que tienen que responder frente a la historia, porque esto no va a quedar en impunidad. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.